Hola cocinillas, bienvenidos otro día más al canal. Soy Isma López y en el vídeo de hoy vamos a daros 5 ideas nuevas de cena en vuestra freidora de aire. ¿Estáis preparados? Pero antes de comenzar os recordamos que todos los ingredientes de las 5 recetas que os vamos a dar los tenéis referenciados debajo del vídeo en la cajita de información, debajo del vídeo también en el primer comentario fijado y al final del vídeo en una pantalla para que lo capturéis y no perdáis detalle de nada. Así que sin más, ¡comenzamos! Vamos al lunes y comenzamos el lunes con un pescadito empanado y frito, en la freidora de aire, frito no frito, y este pescado en el fryer es muy rápido y muy fácil de preparar, no os dará ninguna pereza hacerlo, ya que lo tenéis en unos pocos minutos y bueno, acompañada de una ensalada va genial. Además os voy a dar la receta de una salsita tártara para mojar, deliciosa, que le va fenomenal. Así que bueno, yo tengo aquí un filete de rosada, la rosada es un pescado que encontramos aquí en Málaga, pero lo podéis sustituir por meluza, por bacalao o por otro pescado blanco que a vosotros os guste. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es montar nuestra estación de empanado. Os cuento, tengo aquí harina, le voy a añadir pimienta negra, pimentón, en este caso yo voy a usar picante para darle un toquecito, pero lo podéis poner dulce si por ejemplo hay niños y no les gusta picante, evidentemente. Un poquito de sal y ahora esto lo voy a mezclar un poquito, tal que así. En este otro plato voy a cascar el huevo y lo vamos a batir con un tenedor. Perfecto. Vale, ya tenemos el huevo y aquí tengo yo un plato con panko, que es pan rallado tipo japonés. A mí el panko, la verdad, para hacerlo en casa, recomendación, pues bueno, podéis triturar pan duro, pero en vez de hacerlo muy fino, dejadlo un poquito grosecito, porque el panko lo que tiene es que es un poquito más grueso. Así que nada, pan rallado normal también os sirve. Pues bien, ya tengo mi estación preparada. Con el huevo, la harina y el pan rallado. Y en relación al pescado, en el caso de que sea congelado, importante que se descongelen en la nevera alrededor de seis u ocho horas, despacito. Le ponéis un escurridor para que el agua vaya cayendo y luego, antes de hacerlo, yo lo he secado muy bien con papel de cocina. Súper importante. Así que venga, vamos a hacer ya nuestro pescadito. Pues bien, este es súper sencillo, ya sabéis, lo primero que hacemos es pasarlo por harina. Así lo emprendamos por todas partes. El excedente así evitando un poquito. Ahora lo vamos a pasar por el huevo. Y por el pan rallado. Lo pegamos bien, apretamos para que se pegue la harina y el huevo. Y lo ponemos en un platito aparte y dejamos que seque un poco. Y así lo voy a hacer con el segundo filete. Así ya tenemos nuestros dos filetes empanados. Una vez lo tengamos ya preparado nuestro pescado y empanado, importante, si tenéis otro tipo de freidora, recordad que debéis precalentar a 200 grados durante cinco minutos. Pues nos vamos ya para adentro. Vamos a pulverizar un poquito de aceite por la cara que va a ir ahora en la rejilla. Lo colocamos aquí. Lo colocamos dentro. Y ahora vamos a pulverizar por la otra cara para que de esa forma tengamos aceite por todas partes. A ver, pulverizamos bien. Eso va a ayudar a que se ponga más doradito y un poquito más jugoso. Vean que el pescado sale jugosísimo, ¿qué queréis que os diga? Venga, programamos la opción airfry a 200 grados. Y fijaos, dependiendo del grosor de vuestro filete, puede abarcar entre 12 o 15 minutos. Yo le voy a poner 14 minutillos. Estoy buscando que quede doradito. Así que venga, ahora digamos en los 14 minutitos pues ya tenemos nuestro pescadito hecho. Y os recuerdo que le deis la vuelta los que tengáis otro tipo de freidora de aire, una freidora normal, a mitad de la cocción. Así que venga, ahora venimos. Nos queda ya muy poquito para que esté nuestro pescado listo, pero os he dejado en la cajita de información, como os he dicho, una receta de salsa tartara que a mí me gusta mucho. Que lleva mayonesa, huevo duro, alcaparra, pepinillo, un poquitito de cebolla y mostaza de Dillon. Lo opcional, si queréis, le podéis poner cebollino. La elaboración es súper fácil, la mayonesa os la hacéis vosotros. Luego incorporáis todo picadito, todo lo que os he dicho, y lo mezcláis y ya está. O sea, súper fácil. Ya tengo ya aquí un platito preparado con mi lechuguita y mi poquito de salsa tartara. Y vamos a nuestro pescado. Que fijaos qué pinta que tiene. O sea, maravilla total. No me digáis. Está doradito. La verdad es que huele muy bien. Vamos a sacar el juguete que va aquí. A ver. Y va doradito. ¡Guau! Madre mía, qué cosa maravillita. Aquí veis cómo ha quedado nuestro pescado. Os recuerdo que yo lo he hecho en la cofre y dual blade. Dependiendo de la freidora que tengáis, potencia, modelo, capacidad, etc. El tiempo de cocinado os puede variar. Incluso, claro, si el filete es más grueso o menos grueso, entre 1, 2 minutos, 3 minutos. Depende. Así que echarle un vistacillo. Lo podéis servir, como yo os he dicho, con la ensaladita y la salsa tartara. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo para que lo veáis por dentro el pescadito. Y así de esa manera. Pues voy a partir así por la mitad. Fijaos. Vamos a ver. Fijaos, fijaos, fijaos. Qué cosa más buena. ¡Mmm! Mirad. Está blanquito, está jugoso al máximo. Muy rico. Además, nada seco. Está perfecto. Y lo voy a probar. Y os cuento un poquito. La rosada es que está muy rica. La rosada, si venís a Málaga, tenéis que probarla. Así frita está muy buena. Está un poco calentito, pero vamos a probarla. ¡Mmm! 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 Vamos al martes con un salteado de pollo riquísimo con verduras, que ya veréis. Este salteado está lleno de sabor a cada bocado. Y además, va a ir con este pollo y estas verduras sazonadas de una manera súper rica. En un recipiente, un bol, lo que vosotros queráis, vamos a poner la soja. Salsa de soja. Una cucharada de aceite de oliva virgen extra. ¡Mmm! Luego, tenemos jengibre molido. También podéis utilizar jengibre fresco rallado. Yo lo voy a poner seco. Pimentón. Yo voy a utilizar pimentón picante, pero si vosotros queréis ponerle dulce, se lo ponéis dulce. Y opcional, os voy a dar, bueno, yo le voy a poner una cucharada de azúcar moreno. El que no pueda tomar, porque algunos me preguntáis, es que no podemos tomar azúcar y tal. No se la ponéis, no pasa absolutamente nada. Ya con estos sabores, tenéis una muy buena opción y os va a quedar muy rico. Lo ponemos dentro. Y ahora voy a mezclar muy bien todos estos ingredientes en mi recipiente. Una vez los tengamos mezcladitos, yo tengo aquí unos 450 gramos de pollo que he cortado en trocitos muy chiquitos, importantes, así de bocaditos. Esos los millos de pollo, para vuestra información. Puedes utilizar pechuga o contramuslos de huesado, lo que más os guste. Y ahora, vamos a removerlo muy bien para que se imprende con esta salsa que acabamos de preparar. Con todas las especias. Una vez lo tengamos todo el pollo impregnado, lo dejamos así, aplastadito bien. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir. Lo vamos a tapar con fil transparente y nos vamos a ir a la nevera. Mínimo media hora, o si no, una hora o dos horitas. O mejor de un día para otro, porque cogerá todavía más sabor. Yo lo voy a dejar media horita y ahora volvemos. Así que venga, vamos a ir para la nevera. Ya estamos aquí de vuelta. Ha estado nuestro pollo media horita macerando en la nevera. Así para que los sabores se inclinaran un poco. Y como veis, aquí tengo preparados champiñones portobelo, un pimiento amarillo, un pimiento rojo y cebolla dulce. Si estas verduras no os cuadran, podéis sustituirlas por calabacín, por beringena. Importantísimo que la cortéis así, chiquitita. Que no sean trozos demasiado grandes. Pues bien, abrimos nuestra Consolidual Blade. He quitado la rejilla. Importante, aquí vamos a utilizar el recipiente de la Consolidual Blade. Si no tenéis opción de quitarle la rejilla, recordad utilizar un recipiente apto para horno. En la cajita de información os dejaré el enlace a mi tienda de Amazon, donde tengo varios recipientes que van bastante bien. Tanto en esta, como en la de 5,5. Que son las dos que yo manejo más. Así que venga, pongo el pollo con la salsa y todo. Es decir, con la soja y todo dentro del cestillo. Dentro del tacosori. Así. Y vamos a añadir todas las verduras. Yo no le voy a añadir más sal. Creo que con las hojas tiene más que suficiente. Si hay alguien que le quiera poner un poquito más de sal, se la puede poner. Y ahora lo que vamos a hacer es removerlo todo bien. Para que se mezclen las verduras, el pollo. Así. 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 Perfecto. Y lo vamos para adentro. Encendemos la cosori y vamos a programar la opción airfry a 195 grados. Y vamos a bastar esta receta durante 9 minutos cocinándose. Le vamos dando. Ya está listo nuestro salteado. ¡Uh! Mirad que pinta. Mirad que pinta tiene. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. La salsita. No se tira. Esta salsita le da un toque a nuestro plato. O sea, no lo tiréis para nada. ¡Ah! ¡Qué bueno! Fijaos que rico nuestro salteado de pollo con verdura en la fridora de aire. Esto es una maravilla. Lo voy a probar y os cuento. Voy a coger un poquito de todo. ¡Qué más feliz! ¡Mmm! Buenísimo. Tengo que deciros que las verduras quedan crujientitas. No están blandas, blandas. Es decir, como si fuera un salteado tipo wok. Así. El sabor es espectacular. Os recomiendo que le pongáis pimentón picante porque es que no se nota nada. Es solo una cosa súper leve y le da un punto muy sabroso a la receta. Así que nada. Espero que os haya gustado y vamos a la siguiente. Miércoles, mitad de la semana, otro pescadito vamos a hacer. Sí. Y uno que me encanta que es el atún. Y esta receta, facilísima también, sencillísima, ligerísima también. Que podéis acompañarla con una ensaladita si os apetece. O a lo mejor una sopita calentita. A mí me encanta la sopa de miso. ¡Mmm! De mercadona, por cierto. ¡Mmm! Pero me encanta la sopa de miso. Y, ya os digo, esto es muy fácil. Lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es, en un recipiente, por ejemplo, este de cristal que yo he cogido, vamos a poner los ingredientes de la marinada. Porque ahora el pescadito tiene que estar marinando un poco. Le voy a poner un chorrito de salsa de soja. Si no queréis ponerle soja porque no os gusta, que también mucho me escribís, ¿con qué lo puedo sustituir? Pues le ponen sal y ya está. Es decir, esto no tiene mayor importancia. Esto es porque a la hora de sazonar, me gusta mucho la soja. Luego, jengibre le voy a poner también, poquito. Así. Voy a utilizar el sirope de ágave. Voy a ponerle una cucharada. Si no podéis tomarlo, pues no le echéis. Sin ningún tipo de problema. Podéis utilizar incluso un poquito de sal y pimienta. Y el procedimiento sería el mismo. Lo que pasa es que le quiero dar un toquecito como diferente. Y tengo aquí un ajito muy picadito. Que vamos a poner dentro. Ahí va. Voy a remover esta mezcla. Para que yo ahora meta mis filetes de atún. Puedes utilizar atún fresco o congelado. Yo en este caso es congelado y descongelado. Y lo que he hecho ha sido, pues, ponerlo aquí en el platito. Para que lo veáis los dos filetes que van a entrar en nuestra freidora. Vamos. Y ahora lo que nos tocaría sería mojar los filetes así. Voy a poner primero uno. Y luego voy a meter aquí el otro. Le voy a dar también. Voy a bañar. Como así. Y ahora lo vamos a tapar con fil transparente. Y lo vamos a llevar a la nevera durante media hora o una horita o dos. El tiempo que tengáis. Con media hora es suficiente. Así que venga, me voy para la nevera y ahora vuelvo. Bien. Estamos aquí ya de vuelta con nuestro atún. Ha estado media hora en la nevera y nos vamos a la Cosori Dual Blaze. En esta ocasión vamos a dejar la rejilla. Que vamos a pulverizar. Pulverizar. No espolvorear, que se me va a mí. Con aceite. Ahí la rejilla bien. Perfecto. Y vamos a colocar nuestro filete en la rejilla. Así. Esta marinada no la tiréis. ¿Vale? La dejáis. Porque después, seguramente, cuando estén hechos, le podéis poner una cucharadita por encima para darle un toque, aderezarla un poquito más. Bueno, queda muy poquito. Esto en realidad el pescado lo coge. Vale. Le voy a poner otra pulverización de aceite por encima. Así, leve. Y nos vamos para adentro. Vamos a programar la opción Air Fry a 195 grados durante, calcular entre 8 y 10 minutillos. Dependiendo del grado que os guste el atún. Es verdad que el atún, como os paséis, se seca mucho. Así que yo voy a darle 9 minutos, que ya lo hice una vez y es como realmente a mí me gustó. Y nada, vamos a ver en esos 9 minutos cómo está nuestro atúncito, que ya veréis qué rico está. Y otra cosa, si tenéis otra freidora, le tenéis que dar la vuelta a mitad de la cocción. Así que venga. Ahora venimos. Ya está nuestro atún listo y preparado. ¡Uh! ¡Qué maravilla! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué riquísimo! Vamos a sacarlos de la freidora de aire. Vamos a probarlos. ¡Venga! ¡Uh! ¡Cómo chisporrotea, eh! Como detalle especial, al que le guste, lo podéis decorar espolvoreando un poquito de sésamo. Creo que le da todo el toque, ¿vale? Así, poquito. Si no os gusta, pues nada, pues no lo hacéis. Pero yo creo que le da un toquecito muy especial. Y ahora, lo que me faltaría sería probarlo. ¿Qué os parece? Lo probamos, ¿no? Ya os digo las impresiones. A mí el atún me gusta mucho cómo sale la freidora de aire. Tengo que decir, los pescados, creo, a mi punto de vista, que quedan muy ricos. Fijaos que está muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. No está rosa por dentro. Hay gente que le gusta un poquito más rosado, pero está perfecto. Y está muy jugoso. Así que venga, lo voy a probar. Es que hoy día está muy bueno. Es que mirad el toque. El ajo. El poquito de soja. Es que el pescado es que se deshace. Buenísimo. O sea, os lo recomiendo completamente que hagáis el atún en la freidora. Y además, con esta marinada, os quedará espectacular. Vamos al jueves. Vamos al siguiente. Vamos al jueves, que es un día fantástico y maravilloso. Y vamos a hacer unas enchiladas fáciles y rápidas en la de fry. Estas enchiladas hechas en casa, ya os digo, es de lo más fácil y delicioso que vais a probar. Y yo creo que la familia las va a devorar cuando las pruebe. Va a ser, ya veréis, un enganche total lo que vais a tener con estas enchiladas. Facilísimo. Tenemos aquí pollo. Podéis utilizar pollo asado, pollo deshilachado, el que queráis. O hacer, como hemos hecho otras veces, la pechuga a 20 minutos a 190 grados en la freidora de aire. Y luego la corta de cuchillo. Lo que vosotros prefiráis. Vamos a poner el pollo en el bol grande. Vamos a añadirle 400 gramos de judías pintas. Si encontráis frijoles de estos negros chiquititos, también os sirven de estos mexicanos. Yo he encontrado las pintas, así que vengan los 400 gramos para adentro. Y tengo aquí dos cucharadas de especias para tacos. Recordad que hicimos hace bastante tiempo, la verdad es que ese vídeo tiene tiempo, las fajitas en freidora de aire, el relleno de fajitas que os lo he dejado aquí referenciado. Podéis utilizar esa combinación de especias. Yo voy a utilizar una de tacos que he comprado. También podéis utilizar de burrito, que es más fácil creo yo de encontrar, o de fajitas. Así que venga, ponemos las dos cucharadas. Y esto lo vamos a mezclar todo muy bien. Conectado. De tal forma que todo se impregne con la especia y se mezcle el pollo con los frijoles. ¡Fenomenal! Vamos a poner esto aquí a un ladito, porque ahora voy a abrir las frijoles de aire. Hemos dejado la rejilla, hemos dejado la rejilla como veis. Y voy a utilizar un papel de estos, súper práctico, que la vamos a poner en el fondo de mi cestillo. ¿Vale? Y ya lo que nos quedaría sería montar las enchiladas. Yo tengo aquí tortillas de trigo. Vamos a ir poniendo relleno, enrollándolas y poniéndolas dentro de la freidora. Así que venga, ponemos relleno por aquí. Así. A ver, las rellenas así bien. Ponéis el rellenito bien en el centro. Aquí. Vais a enrollar. Apretáis así un poquito, para que se os quede bien prieto dentro. No te sabrás por los lados. No pasa nada. Y los vamos a ir colocando en la freidora teca. Así. Yo creo que se va a quedar quietecito. Y así lo voy a hacer con todas, hasta rellenar todo el cestillo con las enchiladas. Así que venga, sigo. Ya veis que tengo preparadas ya mis enchiladas. ¿Eh? ¿Qué os parece? Y ahora nos queda una cosita que tengo que ponerle. Este. Esto lo voy a poner aquí. Como veis, tengo relleno para un par de tortas más. Hasta ocho podríamos hacer perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle por encima un poco de salsa mexicana roja. Esta salsa mexicana roja es suave. No es muy picante. ¿Vale? La podéis poner picante si os gusta. La ponemos por encima a todas las enchiladas. Así. Repartimos. Que me perdonen los mexicanos si esto no es muy ortodoso o no es una enchilada muy ortodosa. Me encantará que me mandéis alguna receta auténtica mexicana. Aunque yo tengo varias amigas que me han mandado una receta buena mexicana. Y me gusta mucho como la cochinita pibil. Desde aquí estoy mandando un beso a mi amiga Marta. De Cancún. Que es una cocinera maravillosa. Vale. Ya tenemos toda la salsa roja puesta. Y le vamos a poner quesito rallado por encima. Esto ya. Podéis utilizar queso cheddar rallado o el queso que más os guste. Lo importante es que sea un queso que funda. Le ponéis una buena capa de queso. Así. Ahí. Para irnos dentro de la fría. ¿Veis? Como veis, ni enlace calentado ni nada. No hace ninguna falta. Así que encendemos. Y vamos a programar a 180 grados durante solo 5 minutillos. En realidad lo que buscamos es que el queso se funda y que nuestras enchiladas se calienten un poquito. Si alguno quiere un toquecito más o las quiere poner un poquito más crujientes, pues le puede dar un poco de broil. Un par de minutillos que sabéis que es grill. Y poco más. Ya está. En 5 minutos tenemos ya las enchiladas listas para cenar. Ya están listas nuestras enchiladas. Uy, qué pinta. Madre mía de mi vida. Qué rico. Eso está buenísimo. Esto es una cena de juego de viernes. Qué queréis que os diga. Esto está muy, muy bueno. Importante. Que os echaréis una mano para sacarla. Porque si no, es que hay que coger el papel por varios sitios. Pero fijaos la pinta que tiene. Una gran enchilada. En freidora de aire. Riquísima. Esto, ya os digo, es una cena maravillosa. Me vais a perdonar, me vais a disculpar. Pero no las voy a cortar para hacerles una fotito. Eso sí, esto que nosotros ya la hemos probado y nos encantan. Están buenísimas. Es un bocadito súper especial y está de espectáculo total. Así que bueno, vamos a la del viernes. Y ya rematamos la semana de una forma fantástica. Y terminamos estas cinco recetas con el viernes. Y vamos a preparar unas chuletas de lomo grueso glaseadas con una zanahoria. Que ahora después os explicaré cómo he hecho las zanahorias en la freidora de aire. Ya veréis que esta receta también os puede gustar mucho. Es muy sencillita y muy fácil. Si mi idea es daros ideas fáciles para que todos os metáis en la cocina y hagáis recetas ricas. Así que bueno, vamos primero con lo que va a ser el glaseado de nuestras chuletas. Ojo, si alguien no puede tomar ni sirope de arce, ni sirope de ágave, ni miel o alguno de estos componentes, no pasa absolutamente nada. Simplemente le ponéis un poquitito de aceite y hacéis la misma mezcla, es decir, el mismo glasedito, pero con aceite, canela y sal. Y ya está, ¿vale? No os preocupéis que si no podéis utilizar nada dulce, hay opciones. Venga, nos va a dar el toque dulcecito, pero evidentemente pues estará igualmente rico. Vamos a poner en un bol pequeño. Yo lo voy a hacer a ojo, aunque yo voy a dejar las medidas en la cajita de información. Voy a poner sirope de ágave así, muy chorrito. Vale. Canela, aproximadamente una media cucharadita. Perfecto. Y sal, que vamos a poner también un poquito. No mucha. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar esto muy bien. Fijaos, ¿veis? Cuando ya tengamos formado esta pasta, de la sal, la canela y en este caso sirope de ágave. Ah, antes de que se me olvide. Importante. Esta carne, la debéis secar con papel de cocina. Esperen. Un buen trozo de papel. Mirad. ¿Veis? Importante. La secamos, aplastamos un poco. Por ambas caras. Damos la vuelta. Y secáis la carne. Y ahora lo que tenemos que hacer es pincelarlo con una brocha de silicona con el glaseado que hemos hecho. Por las dos caras. Así que vamos a darle. Vamos glaseando. Así. Ya lo tenemos listo. Una vez ya tenemos pincelado nuestro filete, nos vamos directamente al grosor y nueve. Lo abrimos. Vamos a dejar la rejilla puesta. Y vamos a echarle una pulverización de aceite. ¿Vale? Al fincillo. Así. Y vamos a colocar los filetes. Lo que os he comentado antes, este glaseado no lo vamos a tirar. ¿Por qué? Os explico. A mitad de la cocción, los que tengáis otro tipo de freidora que no sea la de abrir, le tendréis que dar la vuelta. Y pincelar el resto de glaseado. En nuestro caso, a mitad de la cocción, abriremos, pincelaremos con este glaseado la carne de nuevo y seguirá hasta el final. Así que venga. Vamos para adentro. Cerramos. Vale. Y vamos a programar la opción airfry a 205 grados. Y le vamos a poner aproximadamente 12 minutos. Súper importante. Puede ser que os eche un poquito más, si os gusta la carne un poquito más hecha o si queréis un poquito menos. Pero en realidad con esos 12 minutos tenéis más que suficiente para este filete. Ya os digo, a los 6 minutos vamos a abrir y vamos a pincelar con este resto de glaseado. Ahora lo vais a ver. Ya estamos en la mitad. No podéis ni imaginar cómo huele todo. Huele divinamente. Venga, vamos a pincelar, en el caso ya os digo que tengáis otra freidora, vosotros tendréis que darle la vuelta. Nosotros vamos a pincelar el resto de glaseado encima de nuestras chuletas. Vamos a dejar que termine el tiempo los 6 minutos restantes que le quedan. Importante. Veis aquí las zanahorias que yo ya las tengo preparadas. Os cuento cómo las he hecho, ¿vale? Para preparar las zanahorias. Nosotros la hemos hecho previamente. Súper fácil. En el bol ponéis aceite. Añadís las especias. Removeis un poquito. Ponéis las zanahorias cortaditas y lo mezcláis bien para que se impregne con el aceite y con las especias. Y lo metéis en la freidora de aire a 190 grados durante 13 minutos. Y pues nada, lo removeis a la mitad si tenéis otra freidora. Y están buenísimas. Así que venga, esperamos los minutillos que nos quedan. Y ya tenemos nuestro plato preparado. Ya tenemos listo nuestra chuleta. ¡Uh! Madre mía, que pinta más buena. ¡Uh! Eso sí. Os lo digo, para que lo sepáis. Va cayendo abajo el, digamos, el glaseado y se quema, se requema un poquito. Entonces, bueno, no os asustéis. Si os digo una cosa. Si ponéis papel con la Cosori Dual Blade, estoy hablando solo en el caso de Cosori Dual Blade. El problema que tenéis es que, si no le dais la vuelta, el aire y la resistencia de abajo no circula igual. Os lo digo porque me ha pasado con alguna receta. Que he intentado salvarme, digamos, de que no me caiga mucho, no se me requeme. Y el problema es que el efecto es distinto, ¿vale? Os lo aviso. Yo más que nada, porque cosas que me pasan, prefiero compartirlas con todos vosotros. Voy a poner en mi platito un par de... ¡Buah! Bueno, 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 bueno. Espectáculo total. O sea, pinta buenísima. ¿Qué queréis que os diga? ¿Veis? La pinta maravillosa. Podéis incluso, os digo, si la carne os gusta menos hecha, un poquito menos de tiempo. Porque realmente está muy doradita y a lo mejor no os gusta tan doradita. Pero bueno, la verdad es que así está muy rica. Es como un efecto tipo embraseado barbacoa, ¿vale? Venga, voy a probar. Uy, qué blandita. Está muy blandita la carne. Muy, muy blandita. Muy rica. Muy bien hecha. Muy, muy buena. Y la vamos a probar. Un poco calentina. Mmm. Tengo que deciros que está súper rica. El saborcito que tiene de canela, el toque de canela es espectacular. Y bueno, si alguien le quiere poner un poquito de pimienta y un poquito de sal, se lo puedo poner. Pero para mi gusto no le hace falta más sal. Con la que tiene, tiene más que suficiente. Riquísima esta chula. Esta cinta. Bueno, estos filetes de lomo grueso. Aquí veis las 5 cenas rápidas que os hemos dejado hoy en freidora de aire y que esperamos que os hayan gustado. Evidentemente nuestro pescado empanado y frito en el fray con nuestra ensalada de salsa tártara, el salteado de pollo con verdura, nuestro atún a la soja con un poquito de sésamo ahí espolvoreado, nuestras enchiladas rápidas y nuestros filetes de lomo grueso a la canela, que yo creo que os pueden gustar seguro y que os dan ideas para hacer, para utilizar y para practicar con vuestra freidora de aire. Esperamos, ya os digo, que os haya gustado y dejadnos en comentarios cuál de estos 5 platos os ha gustado más. Y bueno, si os gustaría ver más ideas de cenas así rápidas en la freidora de aire, que estaremos encantados de atender vuestras peticiones. Recordad etiquetarnos en las redes sociales si preparáis alguna de estas recetas o las muchas que ya tenéis, que os vamos a dejar aquí referenciada la lista de freidora de aire, que tenéis un sinfín de ideas, que a lo mejor os pueden apañar alguna recetilla. Y también os recordamos que tenéis en el blog muchísimas más recetas por si queréis buscar alguna que os pueda interesar en algún momento determinado. Os damos las gracias por ver el vídeo, por estar ahí, por todo el cariño que nos dais, que es inmenso. Os mandamos un millón de besos. ¡Súper apretado! Nos vemos en la siguiente receta. Y nada, ¡hasta pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!